Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el Monegasco Charles Leclerc, porque el piloto Monegasco Charles Leclerc, como dice él aquí, el resultado hace daño porque estábamos dominando la carrera. Bueno, como sabemos el corredor Monegasco lideró cada una de las sesiones del reciente Gran Premio España, pero un repentino fallo en su unidad de potencia lo hizo abandonar la competencia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el piloto Monegasco Charles Leclerc lideraba con mucha ventaja el reciente Gran Premio España hasta que de repente su unidad de potencia lo dejó tirado y tuvo que abandonar la carrera. El primer abandono para el de Scudry a Ferrari llega en el peor momento y dice que este fallo no puede volver a suceder. Bueno, Charles Leclerc sufrió el primer abandono de la actual temporada 2022 en el Gran Premio España. Su unidad de potencia sin previo aviso dejó de funcionar cuando el piloto Monegasco estaba liderando y le hizo perder toda la competencia y bueno, no sé qué pasó. No había dado ninguna señal, no habíamos visto ninguna alerta y de repente perdí completamente la potencia. Solo puedo decir que sucedió esto. Bueno, el no puntuar en la reciente carrera del Gran Premio de España supuso que para el piloto Monegasco perder 25 puntos con respecto a su máximo contrincante por el campeonato. O sea, el neilandés Max Verstappen, el del equipo Red Bull Racing, perdió mucho terreno en la competencia con el piloto Monegasco, quien había dominado cada una de las sesiones Gran Premio, pero este terminó llevándose el triunfo y convirtiéndose en el nuevo líder del campeonato luego del reciente fin de semana. Bueno, esto fue lo que dijo Charles luego de concluir la competencia. Obviamente el resultado hace daño porque ha sucedido en una carrera que estábamos dominando, que gestionamos muy bien, pero el campeonato es muy largo y tengo confianza en el coche. Hasta ahora no habíamos tenido problemas de fiabilidad y todos en el equipo estaban haciendo un buen trabajo. Bueno, debemos analizarlo porque no podemos permitir que nos vuelva a ocurrir otras veces. Hay que encontrar la raíz del problema. Sin embargo, desde el equipo domiciliado Maranelo, o sea Scudri y Ferrari, quieren ver el lado bueno este fin de semana. Leclerc dominó cada una de las sesiones desde los entrenamientos libres tanto 1, 2 y 3 y logró la pole position en la clasificación. A pesar de perder el liderato del campeonato, luego de esta carrera confían en su coche para el futuro de esta actual temporada. Y bueno, en momentos así lo importante es mirar los aspectos positivos y creo que ha habido muchos. En que estábamos dominando la carrera, que nuestra competitividad es buena, que lo que estamos haciendo muy bien y que los desarrollos que hemos traído funcionan. Hemos sido rápidos, hemos tenido buen ritmo y hemos superado los problemas de gradación de las gomas de pruebas anteriores que han sido nuestra debilidad. Todo ello nos hace mirar el futuro con optimismo. Eso fue lo que declaró el mimísimo piloto Monegasco para finalizar. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.